Este miércoles se llevó a cabo el segundo encuentro de archivistas de poderes judiciales de México con el objetivo de fortalecer la importancia de los archivos judiciales y promover la transparencia en el sistema judicial. Durante tres días, representantes del Poder Judicial de Coahuila se reunieron para discutir estrategias de digitalización y certificación de gestión documental conforme a la norma ISO 30301. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Meriayup, enfatizó la necesidad de integrar el tema de los expedientes judiciales en la Agencia Nacional y promover una cultura que reconozca su relevancia histórica. Por esta transformación que han tenido los archivos judiciales, es una transformación importante de eminentemente el papel a también el archivismo en términos digitales. Al cuidado de todas las historias de vida que tenemos en los archivos del Poder Judicial en los seis distritos judiciales, tantas historias en materia civil, familiar, mercantil, penal, laboral, que mantenemos en nuestros archivos. Y hay que tener el cuidado debido para su mantenimiento, conservación de lo que se ha hecho en la materia judicial. El evento contó con la participación del alcalde José María Fras Rosiller, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi, y el magistrado presidente de Colima, Juan Carlos Montes. Informo para Enlace 13, Mari Ferreina.